Ahora uno como viene dice... En fin, te digo si se va a... Tengo el tatuaje y ahora viene el tatuaje de la defunta con él que se acabó, igual a la casa del tatuaje como prometí No me cuesta el tatuaje de Mendoza Dicen que sí El matito va a ser el fin Y si no, si para la mañana Lo que te puede pasar es... Lo que te puede pasar es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!